Vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado, presidente. ¡Vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado, presidente. ¡Vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado, presidente. ¡Vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado, presidente. ¡Vamos a escuchar un poquito de la canción que este es la entrada de una bellísima actividad que se ha llevado a cabo en cada institución del país, en cada municipio, en cada estado. Y hoy aquí el encuentro nacional de estos estudiantes excelentes. Aquí además me acompaña Génesis y queremos hacer el bautizo de estos tres excelentes libros. Lo vamos a hacer con la trinitaria que cubre el sueño eterno de nuestro Alí. Y con esa planta que está ya cubriendo el sueño eterno de Alí, bautizamos entonces con la profesora Soraya y el alcalde Monche, los hermanos de Alí, bautizando estos cancioneros. Esa orden, esa instrucción que usted dio el 31 de marzo y que se hace una hermosa realidad desde aquí de Falcón, desde esta tierra bendita, que ya dentro de poco va a llegar a tierra firme, con 9.5 billones de pies cúbicos de gas probado. Presidente, potencial energético en nuestra Venezuela, lo que soñó el comandante Eterno Hugo Chávez, lo estamos haciendo realidad a finales del mes de julio, de ese territorio azul del que tanto nos habló el comandante Chávez. Y si escuchara a estos niños, a esta juventud hermosa, profesora Soraya, excelente. Gracias, gracias, gracias a la gobernadora, a todo el estado de Falcón, misión cumplida, presidente. Misión cumplida. Usted ordenó que se incluyera Alí Primera en las escuelas y fuimos a la fase institucional. Cantaron Alí en todas las instituciones, luego cantaron Alí en los municipios, fuimos a la fase estadal. Y ahora estamos en la fase nacional con esta muchachada que viene de todo el territorio nacional a cantarle a Alí en esta casa museo, que además nos ha hecho una linda acogida a la familia de Alí. Alí Alejandro, Sandino han estado con nosotros. Hoy, justo en este momento, no nos acompañan porque tenían compromisos, pero ellos han participado de todo este programa. Y toda la familia también en esta casa museo, que además hoy trajimos una buena noticia, pedimos permiso al ministro Héctor Rodríguez para ver si podíamos subvencionar de parte del Ministerio de Educación esta casa. Y el ministro nos ha autorizado subvencionarla para que tenga apoyo del Ministerio de Educación. Pero además decirle, presidente, que el ministro también nos instruyó para que no solamente cantáramos Alí, sino que hiciéramos tres libros, que son los que usted tiene ahí, y que acabamos de bautizar junto con la gobernadora y con todo el equipo de trabajo. El primer libro es para cuatro, para que los muchachos aprendan cuatro con Alí. El segundo es para que haya corales en todo el territorio nacional con las canciones de Alí. Y el tercero, el tercero que es tan importante y que usted también ha hecho mucho énfasis, es las canciones de Alí, vueltas, letras, guiones para el teatro. Así que Alí también se teatraliza y estamos felices. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, presidente, para agradecerle en nombre de todos los estudiantes de la patria y sobre todo en nombre de esta muchachada, que si usted quiere le pueden volver a cantar otra canción, la que usted quiera estamos preparados. Pero además para la humanidad, ellos han ensayado algunas canciones para cantarle a la paz y a la humanidad. Pero además, no podemos dejar pasar la oportunidad para que Génesis, que es nuestra secretaria de formación de la Federación de Estudiantes de Educación Media en el país, se dirija a todos los estudiantes que tienen allá en el Teresa Carreño. Así es, bueno, buenas tardes. Un saludo patriótico y fraterno a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Héctor Rodríguez, a Irimar, presidenta de nuestra Federación y de la Organización Bolivariana Estudiantil. Pues aquí estamos, ¿no? En este patio grandísimo de nuestra mamá Pancha, esa mamá que llenó de amor a nuestro Alí Primera. Está un representante de cada estado de nuestro país aquí recibiendo ese amor de la familia de Alí que nos ha prestado su apoyo para esta actividad. Y bueno, Alí va a todas las escuelas, a todos los liceos gracias a una política del Ministerio de Educación, gracias a la Revolución Bolivariana que siempre ha dicho que si ha sido una película, la banda sonora la hubiera escrito Alí Primera. Ese Alí humanitario, ese Alí solidario, esa canción necesaria. Estos compañeros que nos visitan aquí en el estado Farcón de diferentes estados, se llevan en su corazón un Alí. No ese Alí sobrenatural o muy grande, no. Es Alí que nos llevamos todos en el corazón para hacer cada uno de nosotros la canción necesaria, que va a llegar a nuestros liceos para infomentar valores. Porque la música ha sido deteriorada con industrias musicales que quieren a través de unas letras groseras, vulgares, deteriorar los valores de la familia venezolana. Pues con Alí vamos a cambiar eso, vamos a hacer la humanidad más humana. Con estos jóvenes que tienen un talento impresionante, con este amor de la familia de Alí que siempre nos presta. Y la Organización Bolivariana Estudiantil asume el papel de también llevar a todos los liceos esa canción necesaria. También, presidente, desde la Organización Bolivariana Estudiantil le queremos hacer una propuesta, que además de Alí también se lleva a los liceos el análisis profundo de los a los presidentes. Porque el discurso de Alí y el discurso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías es muy parecido. Los mismos valores, los mismos ideales bolivarianos. Bueno, y para despedirnos, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Así es, presidente. Adelante, querido presidente. Mira, Génesis tan joven que es, y ha dicho una de las más grandes verdades. Yo conocí a Alí primera, siendo muy joven como ustedes. Cuando salíamos del liceo, siempre nos los encontrábamos en la misma esquina esperando el carrito por puesto. O un taxi. Taxi en la época costaba cuatro bolívares.